Si tienes un restaurante, negocio de comida o un negocio local en el cual recientemente has sido afectado por alguna suspensión, no sé, quizás algún día de repente recibiste alguna notificación de Google diciendo que tu perfil ha sido suspendido y por esa razón, ¿verdad? Tus ventas se han afectado. Entonces, quédate viendo este video. Voy a hablar hoy en día acerca de una guía de cómo gestionar la suspensión de tu perfil de Google para restaurantes y negocios de comida, pero también obviamente la información que voy a dar aplica para otro tipo de negocios y esto va a ser más que todo relacionado con informaciones en el 2024. La razón por qué menciono eso es porque las políticas de Google siempre cambian, ¿verdad? Las normas y políticas y pautas que ponen en sus servicios siempre están cambiando. Así que esta información va a ser basada en experiencia propia, pero también en obviamente otros artículos que he visto recientes cerca de algunas otras información. Pero por lo general no ha cambiado mucho comparado a otros videos que he hecho. Si no me conocen, mi nombre es Leo Callejas. Trabajo con restaurantes locales y negocios de comida como catering, food trucks, ayudanles a aumentar su visibilidad en línea. Así que dispuestos a ayudarte con ese aspecto si estás interesado. Y ya después del video voy a dar más información acerca de eso, cómo me puedes contactar. Esta es una guía breve en la cual escribí. Puedes recibir una copia si me dejas comentarios o me manda su mensaje dependiendo de dónde estés viendo esto. Y te mando, ¿verdad? Una copia de este documento. Normalmente vas a ver dos tipos de suspensiones, pero si estás viendo este video es porque te interesa ver, solucionar algo que te está afectando. Y si te está afectando quiere decir que quizás es porque tus ventas se han visto afectadas recientemente por esta suspensión. Hablemos un poco acerca de dos suspensiones que vas a ver normalmente. Una es una suspensión parcial en el cual afecta la visibilidad de tu perfil, es decir, no aparece en las búsquedas. Más sin embargo, no elimina el perfil. Simplemente es que está invisible. La otra es una suspensión completa en el cual el perfil se elimina. No he visto mucho eso. Yo no me acuerdo haber visto del todo. Creo que pasaría si cometes un tipo de fraude fatal, imagino, o después de tantas operaciones sin resolver nada. Ahora, hablemos un poco de por qué se suspenden los perfiles. Aquí puse tres razones y fracciones de la política de Google. Ejemplos incluyen información falsa o engañosa, pero otros ejemplos incluyen información que pones como nombre del negocio que no es válida. Es decir, tratas de poner muchas palabras, muchas palabras en el nombre. Y eso pasó recientemente con una persona que me contactó, ¿verdad? Que tratas de poner muchas palabras en el nombre que no reflejan realmente cómo se llama tu negocio. Digamos, si estás, si tu negocio de plomería se llama Ryan's Plumber Sacramento. Y tratas de poner ahí Ryan's Plumber Sacramento y otras palabras como servicios, que tienen que ver con servicios que haces. Eso no refleja el nombre real de tu negocio. Entonces Google ve que como un fraude, como un tipo de fraude. Puede ser que no te penalicen ahí nomás. Sin embargo, hay muchas personas que, sobre todo tu competencia, que si es algo que ellos ven que está afectando sus ventas, te van a reportar. O otras personas con malas intenciones, ¿verdad? Ven que no estás haciendo algo justo, entonces te van a reportar. Así que estudia las políticas de Google. Sé que como operador puede hacer mucho trabajo, ¿verdad? Vas a tratar lidiando con esas políticas, porque es mucho que aprender. Tú ya tienes un negocio que correr y muchas otras informaciones que, y políticas y leyes que, al cual te tienes que mantener. Pero, pero desafortunadamente, si una de, desafortunadamente, si algo le pasa a tu perfil y sus, y tus ventas se empiezan a caer de repente 30, 40%, me imagino que en ese momento sí va a ser, ¿verdad? Algo muy crítico o que te va a definitivamente llamar la atención. Problemas de verificación, falta de prueba adecuada a la existencia del negocio. La verdad, haz lo más posible de dar las pruebas necesarias que te piden cuando estás haciendo la verificación cuando estás haciendo la verificación. Últimamente sí he visto mucho, algunos requisitos de que piden documentos del negocio, ya sea licencia de negocio, del condado, de la ciudad o documentos de incorporación. Contenido inapropiado, pues eso es claro, ¿no? Obviamente no publiques ahí contenido que no sea inapropiado. Hay algunas cosas que quizás las puedan ver como no inapropiadas, sin embargo, no está con las políticas de Google. Algo que pasó recientemente es que las fotos, creo, que las fotos no estaban muy claras y entonces Google las estaba rechazando. Según estaba viendo las políticas normas, eso es una de las razones por la cual rechazan fotos. Así que trata de poner fotos que sean claras, obviamente que reflejen algo real. Que no vaya en contra las leyes federales o estatales tampoco, verdad, no pongas nada que incrimine. Bueno, eso de inapropiado es un poco de sentido común, pero sin embargo hay información plena que puedes conseguir en Google acerca de qué se considera un contenido inapropiado. Ahora, ¿cómo solucionar un perfil de Google Business suspendido? Primero, identifica la causa. Si no tienes claro eso de qué está causando la suspensión, trata de buscar información en YouTube, Google, donde sea, incluso los artículos que tiene Google. Trata de leer el mensaje que te manda Google, aunque muchas veces esos mensajes no son muy claros, en mi opinión. No te dan una respuesta clara de qué, de cuál es la razón, pero trata, verdad, de conseguir esa información, trata de conseguir ayuda profesional. Ahora, antes de contactar a Google para solicitar la reinstalación, asegúrate de corregir el problema si tienes una idea clara de cuál es, de qué es lo que tienes que reparar. Y después, para presentar una reinstalación, algo que puedes hacer es buscar en Google suspended business profile o perfil de negocio de Google suspendido a ver qué te salen los resultados. Asegúrate que si en los resultados te sale algo relacionado con support.google.com, te sale un artículo que dice reparar perfiles suspendidos. Entonces, entonces, ese es el artículo que te ayuda a dar información, una guía adecuada de los pasos que Google da para que sometas la apelación o tu apelación, verdad, para pedir que revisen tu perfil cuando has, ya después de que hayas reparado lo que crees que haya sido el problema. Este artículo está en inglés, pero, sin embargo, dependiendo de los seres de tu buscador, puede ser que salga en español o simplemente vas al fondo de la página y cambias el idioma a tu idioma apropiado en español. Y este botón azul simplemente sigue los pasos, verdad, sigue los pasos de la información que te va a pedir para ir por el proceso de recuperar tu perfil. Ahora, si es mucho trabajo, si no tienes tiempo de lidiar con eso o quisieras un poco de ayuda, alguien que te guíe de la mano, te recomiendo que uses recursos como Fiverr. Fiverr es un sitio web donde tienen muchos expertos que saben diferentes, que tienen diferentes experiencias, verdad, y una cosa que puedes hacer es simplemente buscar, verdad, el servicio que estás buscando. Obviamente estos son profesionales y en todo el mundo. Así que pon mucha atención de cuando buscas por algún tipo de servicio o ayuda que veas bien los perfiles. Por ejemplo, algo que hago yo es cuando busco, digamos que uso la palabra clave Google Business Profile Suspended y me sale expertos, verdad, o información y expertos que pueden ayudar con eso. Veo un poco acerca de qué es lo que hacen, verdad, los resultados te va a dar información acerca de en qué te pueden ayudar, una información breve. Así que, Marcos, tienes que revisar más a fondo el perfil. Sí, simplemente le hace clic aquí o aquí, pero algo que veo inmediatamente es cuántos reviews tienen y obviamente qué tan buenos son los reviews. Obviamente, le miro un poco el precio, pero no tanto el precio porque cuando te vas a ver el paquete completo, los precios varían y puedes regresar. O sea, por ejemplo, si esta persona que tiene un mil reviews, quiere decir que ha trabajado bastante en eso y no más posible que tenga un proceso bien. Cuando ves este tipo de expertos que tienen muchos reviews, quiere decir que son muy usados y en el cual tienen mucha experiencia resolviendo este tipo de problemas. Pero, como puedes ver aquí, verdad, en el buscador o los resultados, ves que dices desde los 50 dólares. Más sin embargo, ya cuando te metes a ver información más a fondo, puedes ver que los paquetes cambian de precio basado en lo que quieres, en qué tipo de paquete quieres. Así que Fiverr definitivamente es una plataforma que uso bastante para conseguir expertos que me ayuden e incluso me guían y aprendo bastante de ellos, ¿verdad? Y lo bueno, lo mejor es que cualquier compra que hagas, cualquier servicio que compres, tiene garantía de que te regresa tu dinero. Simplemente puedes abrir una aplicación, una petición con Fiverr que te regresen tu dinero. Obviamente siempre trata de resolverlo directamente con el vendedor. Sería mi sugerencia. Y si el vendedor por alguna razón no te quiere responder, no te quiere, no te puedes llegar a ningún tipo de solución, puedes obviamente usar el proceso de Fiverr para pedir tu dinero de regreso y así buscar, ¿verdad? Otro tipo, otra persona que te ayude en esta plataforma. Algo sí que te quiero dejar saber es que si usas, si le das clic aquí, vas a estar usando lo que se llama mi enlace de afiliado. Es decir, en verdad, si hablas una cuenta y pides servicios de Fiverr, yo recibo comisiones. Así que nada más te quería aclarar eso. Bueno, un llamado de acción es si obviamente te interesa mejorar tu visibilidad en línea y tienes un restaurante en Estados Unidos o un negocio de comida. Entonces te invito a que reserves una llamada gratis conmigo. Simplemente vas a ir a mi sitio web, escoges una fecha y hora que trabaja para ti y completas la forma para así programar una llamada. Bueno, espero que información en este video te ayude y, bueno, mucha suerte con todo en el 2024. Bueno, bye.